No produzcas. Cambia de sexo. Conviértete en el maestro de tu profesor. Tórnate el estudiante de tu alumno. Sé el amo de tu jefe. Sé la mascota de tu perro. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Sé la cuidadora de tu enfermera. Ve a una prisión y repite la escena central de rebelión en la granja. Conviértete en la asistente de tu secretaria. Limpia la casa de tu mujer de la limpieza. Sírvele un cóctel a tu camarero. Cierra la clínica. Llora. Ríe. Baila sobre las tumbas de tu cementerio secreto. Cambia de nombre. Olvida a tus ancestros. No busques agradar. No compres nada que hayas visto previamente en una pantalla o cualquier otro soporte visual transformado en ícono. Entierra la escultura de Apolo. No busques complacer. Múdate sin saber a qué dirección. Abandona a tus hijos. Deja de trabajar. Ve a un campo de refugiados y repite la escena central de rebelión en la granja. Prostituya a tu padre. Cruza una frontera. Desentierra el cuerpo de diógenes. Cierra tu Facebook. No sonrías ante la cámara. Cancela tu cuenta de Google. Ve a un museo y repite la escena central de rebelión en la granja. Deja a tu marido por una mujer diez años más joven que tú. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es amigo. Cierra tu cuenta bancaria. Rápate el pelo. No busques el éxito. Deja a tu marido por un perro. Automatiza un mensaje en tu email. Durante 2017 y hasta nuevo aviso, diríjanse a mí a través del apartado de correos 0700465. Regala toda tu ropa y apúntate a un taller de corte y confección. Destruye la carpeta Dropbox de tu ordenador. Prepara una maleta sin nada adentro y vete. Cruza una frontera. No hagas obra nueva. Deja a tu mujer por un caballo. Abre la maleta en cualquier calle y acepta lo que otros te den. Aprende griego. Ve a un matadero y repite la escena central de rebelión en la granja. Ponte una flor en la barba. Regala tus mejores zapatos. Cambia de sexo. Ningún animal usará ropa que no haya sido hecha por él mismo. Túmbate en el suelo de tu oficina y mueve los pies como si bailaras con el techo. Luego sal y no vuelvas. Deja a tu mujer por un álamo. No analices la coyuntura. Conversa solo en lenguas que no hablas y con gente que no conoces. Cruza una frontera. No pagues tu deuda. Quema tu ficha electoral. Ningún animal matará a otro animal. Rompe tu tarjeta de crédito. Valora lo que otros consideran inútil. Admira lo que otros consideran feo. Busca ser imperceptible. No ser representado. Ningún animal dormirá en una cama construida industrialmente. Modifica el objeto de tu líbido. Descentra el placer genital. Goza sobre todo de aquello que excede los límites de tu cuerpo. Déjate penetrar por Gaia. Haz jura del fármaco. Cambia a los ansiolíticos por el paseo. Deja de botar. Teje. No construyas casas. No consumas. No acumules propiedad. No comas otros animales. No impulses el desarrollo humano. No segmentes. No incrementes la ganancia económica. No te mejores. No inviertas. Ve a una institución de enfermos mentales. Y repite la escena central de rebelión en la granja. No organizes la acción. Busca en la basura. No asegures. No hagas historia. No planifiques la jornada laboral. Reduce, consciente e intencionalmente, tu nivel de rendimiento. Ningún animal beberá alcohol absoluto. No subas videos a YouTube. Si no lo has hecho todavía, no te reproduzcas. No te reproduzcas. No te modernices. No consumas cerveza Damm. No uses la comunicación de forma estratégica. No preveas el futuro. Busca hacer lo menos posible en la máxima cantidad de tiempo. No busques mejorar la rentabilidad. Ve a una residencia de la tercera edad y repite la escena de rebelión en la granja. No rindas cuentas. Admira el saber que otros no consideran conocimiento. No digitalices. No dejes traza. Envía a tus competidores una simple misiva. Me retiro. Feliz año nuevo. No aumentes la infraestructura logística. Elige la simple vida frente a la extensión médica de la vida. Todos los animales son iguales. Los animales son iguales.